Una colección, unos libros como historias de negocios altamente inspiradoras realmente están haciendo una gran contribución a dejar la historia, la memoria escrita, que no se huele, fruto de la experiencia, del conocimiento, de la vivencia, esas historias bien contadas, las historias bien relatadas sirven para que los demás aprendan y se aprende tanto de los buenos ejemplos como lo que no lo son y aquí lo que encontramos es una forma de hacer las cosas que ha permitido evolucionar en el mundo de los negocios, por eso es que nos inspiran, por eso es que nos ayudan a hacer mejor las cosas.